Comerciantes de pólvora tienen listos sus puestos de venta, sin embargo, algunos creen que se verán afectadas por la crisis económica que vive Nicaragua. Ahorita está ralón, porque usted sabe que ha pasado toda esta triplica que ha pasado, la lluvia, cuánta gente está desbaratada, sus casitas y todo, está lento, lento. Las expectativas son, como le quiero decir, pues las esperamos bien, pero estábamos alegres porque iba a haber buena cosecha, buen todo, pero con todo esto iba a haber dinero, pero con todo esto que ha sucedido no es por cosas de la naturaleza, cosas que Dios hace y entonces tenemos que, pero la gente perdió, entonces digo yo que se los van a bajar las ventas. Los precios de algunos productos incrementaron este año, dijo uno de los comerciantes. Bueno, de inicio el movimiento estaba lento, pero actualmente ha mejorado, pese a la situación climática, las compras están normalizándose, ¿verdad? En cuanto a los precios, lógicamente, pues que los precios tienden a subir siempre, los precios del año presente no son comparados a los de los precios anteriores. De hecho, pues esto de los problemas climáticos ha afectado y por ende, pues los productos se han escaseado. Bueno, claro, la gente está viniendo, bueno, no ha afectado lo que es el huracán, acuérdense que estamos en tiempo de lluvia, pero sí, generalmente en las tardes se pone muy bueno, los fines de semana, los días más festivos, lo que la gente busca, digamos, para ahorita las fiestas navideñas, lo de la gritería de la Virgen. Tenemos horarios súper accesibles porque trabajamos hasta medianoche. Se están tomando en cuenta las medidas ante el COVID y los incendios manifestaron. Bueno, nosotros aquí atendemos a la gente con mascarilla, tenemos alcohol cada vez que atendemos a las personas, les damos la factura, tenemos el alcohol a mano y tenemos agua ahí para que quieran lavarse las manos, también se pueden lavar. Tenemos todas las medidas preventivas, tenemos los tanques, tenemos agua, aquí está con arena, o sea, todo está con sus medidas preventivas. Si las medidas las tenemos todos los años, las capacitaciones, los extintores, las señales de no poder venderle a niños, pequeños, ni a gente tomada de licor, ni a hacer caso de gente que esté fumando. Para Noticias 12, Castalia Zapata.